Tengo casi 66 años y me siento como la niña más grande sobre la faz del planeta porque me divierto mucho por las mañanas. Simplemente encendí esa luz y es una forma maravillosa de despertar. No podía imaginarme haciendo lo mismo día tras día. Tuve que sufrir dolor en el trasero. Quiero simple, simple, simple. Esto es simple. Hola, mi nombre es Gracie y esta es mi van Fanny May. Hagamos un recorrido. Bienvenido. Para el área de mi cocina, era muy importante para mí poder tener una bonita encimera de bloque de carnicero. Tengo una extensión aquí que es muy útil cuando lavo los platos cuando tengo mi estufa de uno quemador. La tengo justo aquí y luego tengo esta área de preparación y es más que suficiente para mí. Así que me encanta mi fregadero e hice uno vertical porque obviamente para ahorrar espacio me gusta la profundidad del fregadero porque a veces quieres poder poner cosas aquí cuando viajas en el cajón superior. Aquí solo tenemos mis cubiertos y luego mis plásticos y tupperware y luego en los fondos, ollas y sartenes y es almacenamiento más que suficiente para mí. Solo traje lo que sabía absolutamente lo que necesitaría para poder vivir el día a día y, sinceramente, menos es más. Entonces tengo un calentador de agua voz a pedido de 4 galones y luego tengo un filtro de agua Purplus. Tenía un berquí de un galón y medio en mi clase C y mi constructor me dijo que no podía traerlo. Eso junto conmigo porque no habría espacio para ella y tenía razón. Entonces dije, bueno, entonces tienes que darme un buen sistema de filtración de agua. Tengo un tanque de agua para cepillos de 30 galones y un tanque gris de 10 galones y mi uj. Gris es para mi lavabo y luego para mi sinodoro sogo. La orina se separa, va al tanque gris y luego tengo este pequeño y encantador botón justo aquí cuando metro. En el lugar apropiado simplemente presiono el botón y sale. Este banco fue diseñado originalmente para Jack, sin embargo, Jack prefiere su asiento, las alfombras, la cama o el aire libre. Debajo de este gabinete está toda su comida y sus juguetes y luego tengo mi Jackery 10.000 aquí y que alimenta todos mis pequeños electrodomésticos. Y luego tengo el Eco Wave 2, que es mi aire acondicionado y mi calefacción. Déjame decirte cuando eran 18 grados en Missouri. El calor era maravilloso y solo tuve que encenderlo un poquito porque ella es muy bien aislado. Así que cuando pedí mi camioneta, la pedí con la ventana de este lado y estoy muy feliz de haberlo hecho. Para mí era importante tenerlo. La entrada de tanta luz natural como sea posible es perfecta. Me encanta. Crecí en Boys, Idaho y me mudé a Portland, Oregon cuando era adulta. Estuve en enfermería durante 44 años. Me retiré de Portland, Virginia en agosto del 22. Sabía que no quería ser sedentaria y comencé a ver los canales de YouTube de Bob Wells en 2017, haciendo un plan. Haciendo un plan porque sabía que iba a vender mi casa y salí a la carretera. He trabajado a tiempo completo desde el 12 de julio de 22 y me encanta. Me encanta. Tengo casi 66 años y me siento como la niña más grande sobre la faz del planeta porque me estoy divirtiendo mucho. La calidad de vida. Quiero decir, he perdido 47 libras desde que salí de gira este año. Estoy viajando, he visto lugares en los que nunca había estado antes, conocí gente con ideas afines y es maravilloso tener la libertad de ir a donde quiera. Irme o quedarme todo el tiempo que yo quiera. No podía imaginarme tener una vida mundana, haciendo lo mismo día tras día. Hice eso durante toda mi vida, ya sabes, criando niños. Trabajando. Tuve que irme. Bienvenidos a mi sala de estar. Entonces mi refrigerador se queda sin energía de K o CC. En cuanto al espacio es más que suficiente para mí. Puedo estar fuera de casa durante tres semanas y tener muchas verduras frescas y todo lo que necesito. Y esta es mi despensa, por supuesto. Cada espacio habitable tiene que tener su proverbial cajón de basura y ese es este cajón. Y luego el resto es solo mi almacenamiento de alimentos, artículos de tocador, aparatos electrónicos y más comida. Almacenamiento de comida en la parte inferior de mis luces marroquíes que pedí en Etsy a una señora en Marruecos que las fabrica a mano. Simplemente lo supe cuando estaba armando la idea de cómo lo quiero, mis decoraciones, lo quiero vitral. Aquí arriba tenemos un vitral de flor de loto. Por las mañanas simplemente enciendo esa luz y es una manera maravillosa de despertarme y preparar mi café con el agradable y suave brillo que proporciona. Así que este es mi escritorio y mi área de trabajo. Este cajón saca mi builder, me sorprendió con un mueble donde puedo guardar toda mi diversión. Lápices de libros para colorear. Y por la mañana me siento aquí y trabajo en mi computadora portátil y tomo mi café. Esto es perfecto. Estos cajones son grandes y profundos. Guardo mi ropa en bolsas de plástico. Los grandes, ropa interior, camisetas, pijamas, camisetas y remeras y más. Camisetas en las bolsas de almacenamiento. Si alguien me preguntara por qué tienes demasiadas camisetas, este sería mi paso. Lo saco. Salto a la cama y luego se levanta y ahí es donde va mi ropa sucia. Entonces cuando se llene, es hora de lavar la ropa. Me gusta usar muchos vestidos en verano, así que era importante para mí tener un armario en mi constructor que me pudiera dar. Así que compré estas perchas de Amazon que son de varias capas para poder colgar cosas en capas arriba. Tengo mi mochila con artículos para lavar la ropa y luego también mis artículos para la ducha. Entonces cuando estoy en una gran ciudad, Planet Fitness, este es mi mejor amigo y todo se mantiene limpio y agradable fuera del camino. Mi hijo ha estado en la infantería de Marina durante 16 años y la placa fue un regalo suyo para el día de la madre. Para mí era importante tener eso y ser parte de mi entorno. Tengo un poco de fetiche con las gafas de sol. Tenía más, pero los reduje y traje mis favoritos. Mi constructor sabía que amaba mis gafas de sol. Fue idea suya crear esta estantería y no podría estar más feliz. No se caen cuando conduzco, así que tengo un inodoro ogo. Está justo aquí y yo. Hago lo mío. Nunca usé el inodoro de compostaje antes de comprar el coco rallado. Cáscara. No ha habido ningún olor. Y nuevamente, mi orina entra en mi tanque gris. Entonces eso es una ventaja. Bienvenidos a mi dormitorio. Tengo un colchón de tamaño completo. Muy, muy cómodo. Quería una cama fija. Tenía un comedor en mi casa rodante, que convertía en cama cuando los nietos venían a acampar conmigo. Dolor en el trasero. No quería tener que lidiar con hacer la cama todas las noches. Quiero simple, simple, simple. Esto es simple. Jack. Está dentro y fuera de la cama durante la noche. Él sube aquí. Hace tres círculos y se deja caer y ocupa toda esta sección aquí. Así que puedo dormir en esta parte de aquí. Cuando estás construyendo tu banda, tienes que elegir tantas cosas que no quiero. Solo cosas normales que dicen todos los demás. No, quiero un toque un poco ecléctico. Sabes, quiero que sea brillante. Quiero que sea alegre. Yo quería ser bonita. Quería ser el dormitorio de 14 años que nunca tuve. Así que dejé que mi niño de 14 años interior lo decorara y esto es lo que se nos ocurrió. Esta es la funda de almohada que guardo. En mi equipo de invierno aquí tengo las ventanas con toldo. Y elegí las ventanas con toldo porque cuando. Llueve afuera. Aún puedes abrir las ventanas y no te mojas. Guardo pequeños cables electrónicos aquí, chucherías aquí y mi control remoto para el ventilador de aire máximo. Entonces, si el aire libre te llama. Simplemente comienzas con lo que tengas. Ya sabes, ve a acampar un fin de semana. Va ya a un anfitrión de cosecha. Si quieres subirte a una camioneta, comienza con un conocimiento muy básico. Construye, construye, mira YouTube. Hay canales como Tiny Home. Tours Bob Wells Boxband de ella tiene 72 años y es nomad. Y es un estilo de vida maravilloso. Para cualquiera de ustedes que no quiere estar atado en casa y quiere salir, incluso si lo hace a tiempo parcial, se encuentra con gente en el camino. Son maravillosos. Son amables. Siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte si te encuentras en una situación donde lo necesitas. Bienvenido a mi garaje. Tengo 600 vatios de energía solar encima y tengo un EDI azul de 300K. Estos son los cerebros. Ha sido suficiente poder. Tengo un tanque de agua dulce de 30 galones aquí atrás. Tengo este pequeño tapón aquí en el que puedo poner mi pequeña manguera y una pequeña bomba y rociar a esto. O puedo darle un baño a J.A.C. Tengo toneladas de almacenamiento. Llega hasta la parte trasera de los cajones debajo de la cama. Pese mi camioneta porque no estaba seguro. Oh Dios mío, sentí que tenía tantas cosas. Todavía estaba mil libras por debajo de lo que mi ariete podía soportar. Obtuve la pantalla de insectos de Ban Essential y también proporciona un bonito fondo para mi tela si estás interesado y quieres acompañarnos en el viaje de Hack y yo. Soy Gracie Jocks Adventures en YouTube Instagram GracieGracie58. También tengo un sitio web y se llama pwnomadmeetups.com. Tenemos una reunión todos los años a mediados de junio y puedes ir a mi página web y ver cuándo será la próxima reunión y nos encantaría tenerte. Gracias de nuevo a todos por ver mi recorrido y espero verlos en el futuro. Gracias. 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 Gracias.